Ay, jamás pensé que sería un problema Cuando en su piel dibujé mi huella Yo no busqué de ella enamorarme Y ahora ando loco en este dilema Porque no puedo vivir sin ella Y ella tampoco quiere dejarme Y la quiero tanto que cuando me besa Se me va la vida Se me vuelve el alma frente a sus caricias Solo quiero hacerla mía, no mía, solo mía Pero nunca olvido que me espera en casa Aquella que yo amo Me confiere, pero siempre me ha cuidado Que me quiere y que me mima Dios mío, ¿cómo hago en este dilema? Si la una es cielo, la otra es estrella No tengo fuerza pa' decidirme Ay, voy a dejar que las dos me quieran Porque si una de las dos me dejan Yo de seguro voy a morirme Y las quiero tanto que cuando me besan Se me va la vida Se me vuelve el alma frente a sus caricias Solo quiero hacerla mía, no mía, solo mía Y el dilema por las mujeres Que sigan Ellas van y vienen Y nosotros en el mismo puesto Primo Caninani Cosas lindas Vete y yo no, muchachita Ay, toca Juancho Opa Salvatore Y Manuela Quiero la voz Sé que es un pecado Yo he sido bueno Yo no soy malo Dios mío, yo sé que puedes sentirlo A veces soy fuerte y no la llamo A veces se olvida que yo la amo Y es que ella no puede resistirlo Y la quiero tanto que cuando me habla muere la tristeza Solo con pensarla vuela mi conciencia Hasta un mundo donde es mía Que es mía, solo mía Y otra vez recuerdo que me espera en casa Aquella que yo amo Que con piel esmero siempre me ha cuidado Que me quiere y que me mima Dios no como hago en este dilema Si la una es cielo, la otra es estrella No tengo fuerza pa' decidirme Ay, voy a dejar que las dos me quieran Porque si una de las dos me deja Yo de seguro voy a morirme Y la quiero tanto que cuando me besan Se me va la vida Se me envuelve el alma frente a sus caricias Solo quiero hacerlas mías Más mías, solo mías Pa' mí, solo pa' mí Juan Carlos García Y el niño, Juan Sebastián Patiño Larga vida, larga vida Más mías, solo pa' mí, 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 solo